¿Qué es Hugo Huitzi? Yo soy Hugo Huitzi. Nací en la Ciudad de México y bueno, pues tengo más de 20 años viviendo aquí en Tuxla. Pues a mí me tiene fascinada la pintura y los colores y es prácticamente lo que más me gusta. Estoy muy involucrado en el arte aplicado en espacios públicos o arte urbano. Estoy muy cerca desde hace muchos años del graffiti y de todas las expresiones que tengan que ver con aplicación de arte en espacios públicos, ya sea calcomanías, esténciles o pintura tal cual aplicada directa sobre la pared. Bueno, yo estoy muy involucrado en la ilustración y me siento mucho más cercano al diseño gráfico y a la ilustración. Finalmente ha sido un estilo donde me he sentido mucho más cómodo para poder decir el lenguaje y transmitirlo de la manera en la que lo quiero decir. Y pues estas son como las dos corrientes en las que más me muevo, ¿no? Es donde más claramente puedo decir los contenidos que a mí me interesa decir. Bueno, yo empecé aproximadamente en 1994 y empecé ingresando a la Escuela de Artes Plásticas de la Unicach aquí en Tuxla y ese momento fue pues importante como todos los comienzos. A veces es un poco complejo, ¿no? Las cosas no eran como son ahora. La verdad es que iniciar a estudiar artes fue para mí complicadísimo por la condición económica que vivía en ese momento, pero sabía que era lo que quería hacer y que no quería hacer ninguna otra cosa. Afortunadamente recibí el apoyo tanto de mi familia como de mis maestros en la Escuela de Artes Plásticas. Siento que sin ese apoyo no hubiera podido lograrlo. Y bueno, pues ya han pasado muchos años de eso, ¿no? O sea, más de 15 años desde que estuve en la escuela y después cuando egresé de ella pues sabía que no quería volver a tener un trabajo convencional sino que quería hacer del arte un estilo de vida y aquí me ves.